¿Habías escuchado hablar de un motor sin árbol de levas? Soy Gustavo Hernández, acompáñame a descubrirlo. Christian Kunisik es el propietario de la marca sueca automotores Kunisik AB y el artífice de las innovaciones y una de las marcas más relevantes en el mundo de los superdeportivos. ¿En qué consiste este motor libre de válvula? Este dispositivo permite sustituir al motor tradicional por un nuevo conjunto electrónico para así abrir y cerrar individualmente cada válvula. ¿Por qué esto no afecta al motor? Porque cada válvula se abrirá individualmente y electrónicamente independiente del resto. ¿Cuáles son los beneficios de un motor libre de válvula? Uno de los grandes beneficios que nos permite este nuevo dispositivo es disminuir el combustible un 12% y un 14% y hacer un auto más ligero. Eso suena muy bien en un deportivo. ¿Por qué aún no sale al mercado? Un problema que tiene esta marca es que mientras no se produzcan a grandes escalas sus costos son muy elevados. Soy Gustavo Hernández, te invito a darle like y compartir este video y si te gustó suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.